¡Gracias! Ensombrecitos de desolación Buscando a veces otra solución Sin ver que en vos está la única verdad Un hombre como vos que no abrojó Ni con la desilusión No está temado en soledad Si tiene un corazón caliente como el sol Un hombre como vos que se jugó La risa y el olor por mantenerse fiel No puede estar durando de seguir Si es todo un ganador Un hombre como vos que no abrojó Por mis ojos un hombre al fin Un pasajero de eternidad Un personaje que la realidad Todo el misterio que se pueda caminar Será muy bien que vos tenés A ver el buen de amigos y de amor ¿Qué tal más? ¿Qué tal más? La huella de un noce En tu vagabunda ¿Qué tal más? La huella de un noce ¿Qué tal más? La huella de un noce Por por mantenerse fiel No puede estar durando de seguir Si es todo un ganador Un hombre como vos